Bueno, mirad que cazuelillo de pescado, mirad, mirad, de marisco, pescado, tiene de todo, mirad que cazuela. Para hoy, para estos días de fresquito, mirad que rica, eh, ya, ahí, con unos buenos mejillones, ahí. Bueno, mirad, voy a hacer una cazuela de marisco, pescado y marisco. Esto lleva rape, mirad, ¿veis? Estos son, ¿cómo se llaman? Las mollejas estas del rape, ay, que no me acuerdo cómo se llaman ahora. Bueno, que mirad, ¿veis? Que ya no me acuerdo ahora cómo se llama. Bueno, huesecillos de rape, ¿veis? Huesecillos, langostinos, alcachofillas, fideos para, para la cazuela, nuestros mejilloncillos que están ya aquí preparadicos, que ya los he hecho al vapor, nuestras almejillas que están aquí en aguas a la isla, para que pierdan la, la tierra, que ya os enseña este truquillo, pimiento, una cebolletilla y un ajillo, y tomate, ¿veis? Aquí, ¿vale? Luego echaré un poquito de pimiento rojo, ¿vale? Y ya está. Creo que no se me escaparon, yo creo que están aquí todos los ingredientes, ¿vale? Entonces, vale, pues vamos a empezar por hacer la fritada, aquí en nuestra, vamos a subir esto un poquito, ahí para que lo veáis estupendamente, ahí, vamos a hacer nuestra fritada primero, y voy a quitar los ingredientes de aquí, porque si no, vamos a hacer un poquito de aceite, de oliva virgen, extra, de aquí de granada, ¿eh? Bueno, este no sé si es, el otro que sí usaba era de granada y era muy bueno, y este no está mal, ¿eh? Este es de... Pues pone España, pero no veo de dónde. Bueno, no veo de dónde. Pone de España, pero... Vamos a ver. De España. Bueno, ¿qué es aceite de aquí? Ya está. Es oliva virgen extra, que es lo importante, y es muy bueno aceite. Una cosa, que me sale una señora, que si me explico mucho, que si soy muy pesada, que si los granahínos somos muy no sé qué. Espero que les gustan mucho mis comidas, espero que no se vuelvan a verlas, los vídeos, esto es para que suelten la arenilla, así suelten la arenilla, con agua, con sangre, mira, mira como pronto se ha nublado, el agua. Oye, oye, pero la buena señora me ha puesto de tres al cuarto y luego al final me dice que le gustan los vídeos. Ese es el hacer, puede ser más finito, oye. Oye, el bueno. Ahí ha venido. Llego a los vídeos como yo los hago, y al que no le guste, pues ya sabe, que me dice que podría tener más suscriptores, que bueno, bonito y barato, bonito y barato. Bueno, voy a empezar, y ya me dejo de tontería, y voy a partir por la millón, las carrilleras, son carrilleras, de rapi, carrilleras de rapi. Miren las millón, carrilleras de rapi, ¿veis? Que cosa, ahí vamos a partir la pregunta, porque son grandes, ahí, ahí, hay una que es pequeña, ahí, carrilleras de rapi, y una huesa, ah, y tengo, y calamar, ¿eh? Mira que los tengo aquí limpicos, ¿veis? Los tengo ahí limpicos, también llevan. Yo no sé si voy a hacer para un regimiento, porque aquí hay, para un regimiento, no me digáis que no, ¿ven? O sea, se me puede apuntar perfectamente, un regimiento. Bueno, ¿qué vamos a hacer primero? Como esto está, con la huiga esta, que ha soltado, que es caído, yo le voy a enfadar esto, porque se me está... Ay, que cazó mucho, me diste, que... Dando explicaciones... Chucho, 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 vamos, vamos. Es que le molestaba a todas las señoras. Le molestaba a todas las señoras, madre mía. Todo lo que hice, todo lo que hago yo, me gustaba. Esto es bueno. Yo no puedo hacer otra cosa, cada uno. Aquí a la derecha, un poquito de agua, aquí a la almeja. Así me sigue soltando. Mira que la almejilla es más buena, más hermosa. Está todo carísimo, carísimo. Bueno. Vamos a quitar de aquí del plato. Voy a poner aquí el rato. Voy a apartarlo, porque voy a echar los de estos, los calamares. ¿Veis? Es un plato de pescadito. Ahí. Voy a echarlo tú. Que luego hay gas. Como que le vamos de reviviendo. Bueno. Vamos ya a los calamares. ¿Veis? Voy a ir partiendo. Picando. Nuestro. Pimiento. Y nuestra cebollita. ¿Veis? Me ha puesto el cuchillillo. En fin. Me ha puesto de vuelta y media. Pero me dice al final que te gustan mucho mis vidias. Qué gínica es la gente. Si no te gusto yo, no te gustan mis vidias. O no así. Si no me molesta tanto. Uy. Que le molestamos mucho a los granas. No. Pobre Dios, por la vida. Que le molestamos mucho a los granas. Que la dejan en la mujer. Pero bueno. Que hay gente para todo. Y como yo tuviera que hacerle caso a toda la gente. Que entra por aquí. Para volverse loco. Para volverse loco. Y que daban muchos besos. Que daban muchos besos a la gente. Mira. Besitos para todo el mundo. Hala. Besitos para todo Dios. Hala. Hala. Me faltaría más. Los calamares tartan, ¿verdad? Qué más. Oh, qué bien huele, por Dios. Ay, 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 ay. Qué bien huele. Y acabo de echar nada más que este. Los calamaquillos. Ahora los voy a jalar. Le hago uno de pescilla y los calma. Uno de pescilla nomás. Y los calma. Voy a poner un pescilla y esto es calamaquillo. Aquí. Ahí, un poquito. Ahí. Para que como esta gustillo del calamaquillo. De la fecha. Y después ya. Lo frío. Esa fecha. Mirad qué rico, ¿eh? Está ahí. ¿Veis? Ahí. Mirad que estaba justo en la red. Esto es tartable. Espero que no. Que yo no tengo mala idea en el calamaquillo. Que tartan y explotan y dos. Vamos. Ahí. Ahí. Mirad. Y el calamaquillo que le va a dar. Va a ser menudo. Le voy a. Echarle. Este trocillo. Que es milto roquillo, ¿no? Y lo voy a. Lo tengo por aquí. Se lo voy a echar. Que está. Medio seco y medio. Debe ser atrojillo. tengo a mi cuñado a mi cuñado a mi cuñado de París que le mando un salurico que le gusta mucho la cacolilla de pescado y con al cachorro no, todavía sabéis que voy a hacer que lo voy a cortar con las cijeras no creéis y así que el pimiento rojo le da un buen salurillo que no tenéis pimiento rojo le echéis pimentón yo le voy a echar ahora un poquito de pimentón también un poquito, no mucho porque ya lleva pimiento este rojillo y a este le da un salurillo y ahora esta cebolletilla vamos a iniciándolo y ahora ahí va來 No puedo imaginar que hubo letto. Y ahora vamos a pelar el ajillo. Un ajillo, ¿eh? Porque hay dos juntas. Hay dos juntas. Ají, ajillo. Yo le he echado ajillo. A ver, los ingredientes cuando es comida así, perdón, un ajillo. Lo que pasa es que el ajillo venía en dos. Cuando se trata de comida así, los ingredientes son los que tú quieras echarle. Por ejemplo, esta cazuela admite de verdurita toda esta verdura. Más... Mirá, el tomate. Mirá el tomate que tengo. Frito ya, ¿eh? Mirá. ¡Ostras! ¿Este no es tomate? ¡Ah! Bueno, pues le he hecho tomatito este. Uy, me creía que era tomate frito. Y si me parecía muy que tenía tomate ahí. Frito. ¡Mmm! Es muy... ¡Ah, pues sí que tengo tomatito frito! Es que he cogido... ¡Jeje! He cogido... Esta vez que no era. Pues no voy a salir. Desarrete. Ay. Mirá, ¿veis? ¡Qué cosa! Ay. Ay. Mira que costa, es más rica, ahí, los mejillones lo he hecho al vapor, le he colado el le he colado el de estos, como se llama, el caldito, lo tengáis preparado con los mejillones, eso se lo he hecho lo último, lo último de estos, para que el mejillón no se me quede seco ni nada, de acuerdo, ahí, tenemos nuestras frituras, ahí, voy a echarle el caldito de los mejillones también, veis, ahí, fabuloso, mirad, veis, es un poquito de caldito, porque ahí, mirad, un puñadito de caldito de mejillón, sí, yo no he, aquí, pues ahí, y esto ahí, mezcladito, nuestro caldito de los mejillones, que esto va a estar de muerte, de muerte, voy a echarle las alcachofillas, voy a echarle las alcachofillas, son tres alcachofillas que tengo, muy ricas que están, ¿sabes? Voy a usar esto, mira, es que, así, va cogiendo todo el sabor, voy a echarla, voy a afuagarla, y a echarla, le abro la hoja, eh, por la mitad, lo que hiciera de un bichito, pues a ver, ahí, wow, ¿por qué he hecho las alcachofas ahora? Porque las alcachofas, me gusta que te temita, y esto es una comida, que ahora empiezo a echarle todo el pescadillo, todo el pescado y eso, y... Siempre le tenéis que dejar un poquito de tallo, eh, para que no se rompa, si le quitáis todo el tallo, se rompe la alcachofa, eh. Ahí, ahí, ahí. ¿Sabéis qué voy a hacer? Que voy a echar el pescadito, ¿el pescadito ya? Pues no, lo que ves es abrir aquí, que se nos vayan, que empiezan las humedades, que empiezan las humedades, y ya te dejé estas alcachofillas también, vamos a ponerle todo aquí. Bueno, mirad, ya tengo aquí... todas las alcachofillas, ¿eh? Y ya voy a empezar a echarle pescado, a echarle pescado que cuando quiera gordar, ¿eh? Ahí, pescadito. Echáselo todo. Ahí, que tenga muy buen saborcito. Ahí. Voy a echarle el pescado, y voy a echarle las almejas. ¡Ahí! ¡Qué almeja! ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura de almeja! ¡Es un montón de almejas! ¡Ahí! ¡Que le guste bueno! ¡Tenga sabor de verdad! Una riquísima cazuela de pescado. ¡Ahí! Fijaros qué color tiene, y no le echo especia amarilla, ¿eh? Y no le echo especia amarilla. Ahora le echaré unas poquitas, pero fijaros ya el color que tiene. Voy a tirar todo esto. Esto que hay por aquí. ¡Ahí! Que la vamos quitando todo. ¡Ahí! Y también le vamos a echar patatillas, ¿eh? Aparte de los fideos, vamos a echarle patatillas. ¿Qué os gusta con muchas patatillas? Pues le echar patatillas. ¿No os gusta con patatillas? Echarle nada más que los fideos, ¿eh? Le echarle nada más que los fideos. A mí me gusta echarle patatillas. ¿Por qué? Porque los fideos son como una sopita y yo quiero que alimente. ¿Eh? Yo quiero que alimente. Esto ya no necesita más nada porque ya está prácticamente ya tu partido, tu echado. ¡Ahí! Nuestros fideillos aquí. Y ahora vamos a darle caña y vamos a echarle la de esta. La de esta. Y lo que echamos más, pues agua. Aguitas, agua. Ah, muchas aguas. Con tanto. Ahí. ¿Qué os gusta con más sabor? Pues le echarle una pastillita de bebé. Yo creo que tiene... Ya estoy por acabado, ¿eh? Quiero faltarte. Pero bueno. ¿Alguien te va a todo? ¿Eh? Ahí. Vamos al otro recalbito. Y ya le echamos los calamares también. ¿Vale? Ahí. Ahora vamos a echarle los calamares. ¡Vis qué cazuela! ¡Qué cazuelón! Mirad. Ahora nuestros calamares con todo sucardito ahí. De haberlo sencillo. Un poco. Pero bueno. No me digáis a mí. ¿Qué usas tú? Cazuela marrita. Y le voy a echar... Pues estos aperí. Le voy a echar... Cuatro langostinas. ¿Eh? Y echarle otro más. Ahí. Cinco langostinas. Y le voy a echar otra tacita de agua. ¿Eh? Ahí. Otra tacita de agua. Y le voy a echar también... Ahí. Ya le voy a echar... Sus patatas. ¿Eh? Que es lo único ya que me queda. Por echarle la patata. Ahí. Mirad. Ahora no me digáis a mí. Y vamos a echarle un puñadito... De sal. Un puñadito por aquí. Y otro puñadito por aquí. El pibón. Anda, que no pega esto. Voy a cambiar con el pesquito que hace... Una buena cazuela, ¿eh? Una buena cazuelita de pescado. Bueno. Voy a echar unas patatas. Esta gorda Y esta mediana Hoy voy a echar más patatitas Porque no tiene tantos fideos Hoy voy a echar más patatitas Voy a echar más patatitas Voy a ver a ver dónde está Esto El pelado Ahí Esta señora también odia Como muchas que dice Que si busco, que si no busco Que si hago Con lo bueno que me salió el pollo Menos más que entre las Digamos la Casi 70 mil personas Que llevan viendo 70 mil personas Ay me pica la nariz Que llevan viendo el El video Del Del arroz Con pollo Menos más que una 20 Digamos 40 personas Son las que se han quejado Además No se han quejado nadie más Unas 40 personas Que hay Así es que llegan a verla Pero que pasa que como lo bueno Siempre es calladito Nunca Ahí está siempre Felicitándote Mucha gente más felicitada Mucha gente Le dicen Me dicen Que le encanta Mi video Y luego está Esa boquita Que Bueno No sé si es que le dará coraje O no le dará coraje O yo que sé Vete tú a saber Aunque yo que sé Porque coraje Que pena Porque ya ves tú Hoy le he oído a esta señora Que me encanta Canturrear Y me encanta Si agradable Pues las he echado Otro poquito Es que va a haber Mucho caldillo Por eso Quiero que tenga Bastante caldillo Porque va a tener Mucho pescadillo Las patatillas Los fideos Y todo esto Y todo esto vamos a ponerle vamos a quitar esto no sé si es que estoy viendo pocos fideos y no tengo más me he encontrado que tengo una más que eso fideos y espaguetis que no tengo tampoco una milla más pero la papa y me quedo con ella en la mano vamos, escucha ¿y dónde está el término? mira, ¿no? vamos a echar estas patatillas que tenga bastante patatillas mira que pasa cuando se levante, mi gente cuando se levante tengo la comida hecha a esta señora también le molesta que dé explicaciones bueno en general le molestaba todo lo que hacía si te pones a pensar una mosca me callo mío como he dicho, si tuviera yo que gustarle a todo el mundo yo sería una persona muy especial pero de eso no lo soy pero soy una persona normal especial no es que yo me me sienta indiferencia con los demás no, no menos que los demás tampoco pero más no más no entonces yo no soy una persona especial porque especial estamos todos que cazuela me va a salir que cazuelella madre del amor hermoso que peazo de cazuela ahí toma ya 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 ahí deja esto no porque aquí se va para arriba esto se va para arriba listo aquí se la voy a poner y esto lo voy a hacer aquí ahí y esto lo voy a pasar aquí un paño y ya tengo yo mi comida que no me estuvo el olorcito yo tengo ya a las 11 de la mañana el olorcito que tengo tan bueno a las 11 de la mañana ojo al dato mira ay 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 vamos a dejarlo ahí lo voy a congelo ahí voy a tapar yo tapar yo tapar yo así cuando esté hecho le pongo nuestros mejillones que es lo que nos queda mira ven nuestro mejilloncillo ahí toma ya y esto y esto lo vamos a abrir yo tenía que estar abierto ah que ha venido mi hija mi hija me está mostrando corta yo voy abriendo voy a ir mostrando ahí ahí que os parece para chuparse los de hoy verdad con nuestra cazuelilla de pescado con su escarchofillo ahí bueno pues cuando esté terminado y esté chico pues ya está os lo enseño hasta luego bueno mira ya está terminado nuestra cazuelilla ahora le voy a mostrar nuestras mejillones este se ha caído por ahí pero lo voy a quitar lo voy a quitar para que para que no se me chuchuran los mejillones como ya están cocidos hechos ahí mira ay 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 voy a ponerlo una medida aquí de fuego grande ahí que hierva un poco así fuerte en el fuego grandote una milla una milla que hierva mira es que que de esta de esta lo voy a quitar es que está muy feo yo le hecha ahí el millón no me gusta y este se lo ha caído el mejillón ay miras que mejillón ni veis más bueno ay ay ahí y ahí corte que el caldo está está colado ¿eh? el caldo ahí ahí un poquito y ya está ahí porque si no se encogen y se quedan un chiquitillo y así ahí un poquito hervío esto está muy muy como está qué bueno qué bueno qué bueno que con lo que lleva ya tiene que estar bueno ¿eh? ahí ya está hecho uy que le voy a poner la tapaderilla chica ay que le iba a poner la tapaderilla chica bueno pues aquí tenemos ya nuestro plato nuestra cazuelilla hecha ¿eh? vamos a dejar un poquito que repose y o si no ni siquiera voy a dejar que repose que si no se me queda sin cardillo una vez que repose se me queda sin cardo yo no quiero yo que me quede sin cardo así que voy a coger voy a coger esta cuchara para poner un platillo a ver tengo platillo por aquí bonico este mismo aunque son estos platos tienen que ser más grandes ¿verdad? porque aquí no coge mucho es que no coge mucho pero bueno vamos a coger y vamos a echar todo lo que pillamos por aquí que no coge mira nuestros mejillones vamos a echar un plato bueno si señor aquí aquí está mira 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 que armesillas ahí me traigo todos los armes ¿eh? ya dejad ahí unas poquitas que ya está bien ahí toma ya con su alcachofa vamos a poner los mejillones ¿veis? los mejillones así no se nos queda chiquitito vamos a dejar así para afuera con nuestras cachofillas ahí ahí vamos a echar langostina que no nos echar bien acá langostina todo lo que coge uno es carne patata ahí y ahora vamos a echar caldito ¿eh? vamos a echar caldito y una alcachofilla más a ver que no se nos rompa que no se rompa la noche por favor que no se rompa ay que se vea el mejillón bien visto ahí en nuestras armesillas por aquí ahí bien vista qué rico por favor mira qué cosa más rica ¿verdad? quién no me mete un platico y hoy que hace fresquito a nevar en Sierra Nevada ¿eh? ahí con esta hermosura voy a coger un millón a ver de estos hermosos si no se le ha caído por ahí el cubete a ver a ver yo quiero un mejillón hermoso un mejillón hermoso mira lo dejas ahí y se quedan ya este no está mal este es medianillo pero yo quiero uno de los gordos está bien uno de los gordos uno enorme había uno no había varios enormes más que chicos pero ya se han engorroñido míralo ahí pues mira esto lo vamos a bajar aquí esto lo vamos a poner aquí vaya ahí como ya aquí no es poquito calamares que no ha pillado se ha pillado calamares si tiene cara amarilla bueno ahí mira para que luego me digan que venga esto no es cazuela ¿o no? esto no es cazuela vamos de toda la vida como la que hacía mi madrid ves chicos ves que rica eh miras que rica que rica ahí tome ya que se vean bien el plato y la taza como se llama ay que se vea bien que rico besicos y por favor suscribiros ¿vale? os suscribí ahí yo no me considero una cocinera detrás de 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 grande ¿no? una ama de casa a ver si lo entendemos a ver si no lo entendemos yo soy ama de casa más pelagulchino ¿eh? que me guste cocinar pues claro como a mucha gente me gusta ¿no? hasta luego dólares muchos besicos que te pongas buena pronto ¿vale? venga, que no me falte venga hasta ahora